No puedo, no puedo con eso. Así que hay una diferencia grande. Ahora, yo pregunto, el hecho de que ella pueda manejar mejor el hambre que yo, el hecho de que con un chillo de esos, ella se conforme y las señales lleguen al cerebro y le digan que ya estás bien, no necesitas comerte un churrasco, ni ir a la casa de los jóvenes, el hecho de que el cerebro de ella sea un mentiroso y yo diga todas esas cosas. Pregunto, ¿dice que ella no necesita alimentarse con otras cosas que no sean chillos? Por favor, aconsejenla un motivo. Abre, abre, abre. Porque aunque ella piense que no tiene hambre, todavía no está bien alimentada, ¿verdad? Eso sucede, eso sucede. Cuando vamos haciendo esas picaditas, esas merienditas, nos quitan aparentemente el hambre, por eso no dice que estamos bien nutridos. Eso no dice que estamos bien. Si lo llevamos a un plano espiritual, espiritualmente pasa lo mismo. Habemos algunos cristianos que nos conformamos con ciertos cerealitos, con ciertas cositas que aparentemente nos satisfacen en el momento, pero no nos están alimentando, no nos están fortaleciendo, no nos están dando la fuerza, la raíz, la energía espiritual que necesitamos. ¿Qué sería para un cristiano venir a la iglesia el domingo nada más y no orar nunca, no leer su palabra, no tener tiempos espirituales con Dios profundo? Sería como comerse un cerealito. Y los que se pierden hasta el cerealito, usted ve que dice, ¡ay, como extraño a la iglesia! No dicen como extraño al Señor, dicen como extraño a la iglesia. Y cuando vienen la otra semana, ¡ay, qué rico! ¿Qué falta me hacía estar en la iglesia? Pero después se pasan tres semanas más y no vienen. O sea, que hasta el cerealito, hasta el cerealito se les pasa. Hay cristianos que olvidan orar, hay cristianos que no buscan a Dios profundamente, hay cristianos que no se exponen a una relación con Dios profunda. La Biblia es como sabemos, es el alimento sólido. La Biblia está llena de frases que hablan sobre ella misma, hablando de que el alimento que necesitamos es la palabra de Dios. Incluso Cristo dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y empezamos a mirar acerca de cuando Pedro compara la Biblia con la leche no adulterada, que es necesaria para nuestro crecimiento, para ser salvos, para que podamos crecer fortalecidos, necesitamos la palabra. Sin embargo, hoy en día los cristianos no tienen o no toman tiempo para la palabra de Dios. ¿Cuántos libros nos estamos leyendo? ¿Cuántas veces tomamos tiempo para leer, para instruirnos, para buscar a profundidad el alimento? Esas son cosas que en el correr de los días se nos están pasando, se nos están yendo, y nos estamos acomodando o acostumbrando a que el domingo, el domingo cantar, el domingo escuchar una palabra, ahí me comí un cereal, ahí una comida y se acabó. Yo estaba hoy en la mañana contándole a mi esposa lo que iba a predicar, y ella me dio un ejemplo, un cuento de Pepito buenísimo. ¿Quieres hacerlo tú? No, no quieres hacer el cuento de Pepito, hazlo tú, hazlo tú. No, ok. Así que voy a ver si puedo reproducir el cuento de Pepito. ¿Ustedes saben? Esas son las ideas que se nos ocurren a ella. Estaba yo... Dice, dice, dice Vivian que Pepito era cristiano, en este cuento Pepito es cristiano. Y la mamá de Pepito, muy cristiana era acostumbrada a pedirle a Pepito que orara todos los días, todos los días, Pepito por lo menos 10 minutos tienes que orar, por lo menos 10 minutos, toma 5 minutos para orar, 5 minutos para leer tu Biblia, pero 10 minutos dedícala a Dios, orra Pepito, tú necesitas orar Pepito, tienes que aprender a hacer esto. Y Pepito empezaba a hacerlo, pero siempre trataba de batallar, hasta que un día a Pepito se le ocurre una gran idea. Y dice, voy a orar una hora y 10 minutos. Calculó 7 días de la semana, por 10 minutos son 70 minutos. Así que tomó una hora y 10 minutos, y estuvo una hora y 10 minutos orando y leyendo su Biblia, y la mamá contenta y dice, wow, Pepito está en avivamiento. Pepito se está llenando del Espíritu, el Señor lo tomó. Pepito ahora se va a convertir en un hombre de oración. Y cuando diga, Pepito, felicidades, qué bien. Pepito le dice, mamá, ¿sabes qué? Oré hoy una hora y 10 minutos. Pepito, sí, te vi, qué alegre estoy. Sí, pero ya eso me va a servir por la semana entera. Eso me va a servir por la semana entera. O sea, ya yo calculé, con lo que yo oré hoy, ya tengo para la semana entera. La mamá está tratando de no quitarle el ánimo a Pepito de la oración. Dice, ¿cómo yo le enseño? ¿Cómo yo le muestro a él? Y que él entienda que eso no funciona así. Así que al siguiente día, cuando Pepito se despierta para la escuela, no piensa ni en orar ni en nada, se va directo a la mesa a desayunar y cuando llega se encuentra 7 vasos de leche y 7 tostadas con mantequilla. Pepito se dice, ¿eh? ¿Quién vino a visita anoche? Dice, no, no, eso es para ti. Tómate los 7 vasos y cómete las 7 tostadas con mantequilla. Pero mamá, ¿qué? ¿Qué es eso? Yo no voy a poder. Pero aparte, ¿y qué? Dice, no, ese es tu desayuno de toda la semana. Tómatelo ahora y ya no vas a comer más de toda la semana. Y Pepito entendió que no basta con comer mucho un día y olvidarse los otros 6 días. Cada día necesitamos más de Dios. Cada día necesitamos más de Dios. Cada día tenemos que alimentarnos. Vivian, funcionó el cuento de Pepito. Vamos a la Biblia. Vamos a las Escrituras. ¿Qué dice la Escritura? En Mateo capítulo 5, versículo 6 dice Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Este verso no está queriendo decir la gente que quiere la justa retribución de los malos serán saciados. No dice que el hambre de justicia es deseo de venganza. Hay que diferenciar muy claramente hambre de justicia y deseo de venganza. La palabra justicia en la Biblia no se usa solamente de la retribución o del pago que hay que darle a los que hacen mal, sino del carácter de aquellos que imitan la justicia de Dios. Por tanto, cuando dice Romanos, presenta a tus miembros, tu cuerpo, como instrumentos de justicia, significa que todo lo que tú hagas y todo lo que tú vivas sea justo y represente el carácter justo de Dios. Justicia a menudo es comparado en la Biblia a santidad. Por tanto, cuando yo digo dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, pudiera decir dichosos los que anhelan la santidad, dichosos los que anhelan la integridad, dichosos la gente que anhelan como mayor deseo que su hambre más grande en la Biblia, perdón, en la vida es llegar a ser como Cristo. Yo pregunto, ¿cuántos tienen ese anhelo grande, llegar a ser como Cristo? Pero hay quien se conforma con algo, y aquí les va. Hay mucha gente que se conforma con no hacerlo malo y piensa que por no hacerlo malo, ya está siendo bueno. Voy a repetir eso, a ver si usted me entiende. Hay gente que dice, yo estoy bien, no robo, no mato, no defraudo a nadie, no ando con hombres ni mujeres por ahí, yo no estoy en pornografía, yo no tengo vicios, yo no tengo nada. Del centro hacia acá, yo no hago nada. Pero del centro hacia allá, tampoco hago nada. Significa que hambre y sed de justicia no es solamente evitar lo mal hecho, sino deseos de hacer lo que Dios quiere que yo haga, de vivir como Dios quiere que yo viva, de representar el carácter de Jesucristo. Y si nosotros nos medimos a nosotros mismos por lo que no hacemos, lo único que vamos a poder hacer es presentarnos ante el mundo como una clase superior de mundanos. Pero hasta tanto no empecemos a caminar en la justicia de Dios, en la santidad de Dios, en el amor a los demás, en la predicación del Evangelio, en la intimidad con Cristo, en el anhelo por la santidad. Entonces empezamos a hacer una diferencia y a vivir una vida espiritual diferente a la que vive el mundo. Yo les voy a decir, usted los conocerá, son pocos, pero existen todavía personas correctas en este mundo. Todavía existen personas honestas en este mundo. Todavía existe gente que respeta los valores del matrimonio y la familia, ¿sí o no? Todavía hay gente confiable en el mundo. Y una de las cosas más tristes que yo no quisiera escuchar nunca en mi vida, pero son verdad. Hay algunos, poquitos, mundanos, que tienen ciertos valores mejores que algunos cristianos. ¿Por qué? Porque esas personas fueron formadas bajo patrones mejores que algunos de nosotros que aunque estamos en Cristo, fuimos formados por otros patrones. Por tanto, no define quién soy lo que yo no hago, sino lo que yo sí hago. El hombre natural, por muy bueno que sea, no puede representar el carácter de Cristo porque Cristo no está en él. Y la gracia de Dios, el Espíritu Santo, es quien nos capacita para poder imitar la justicia de Cristo. Por tanto, la Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu y para él son locuras, no las puede entender. Pero el hombre espiritual tiene la mente de Cristo. Por tanto, quiero entrenar tu pensamiento a que no nos midamos a nosotros mismos con los mundanos en las cosas que yo no hago, que ellos hacen, sino que nos midamos con Cristo en las cosas de la justicia de Dios, de la santidad de Dios y de la entrega de Jesucristo en venir al mundo a padecer y a morir para salvar a otros. Haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, que no se aferró a su gloria, sino que se despojó a sí mismo, se hizo obediente, se hizo siervo, murió en la cruz, nos redimió, nos dio vida eterna y nos salvó a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Esa es hambre de justicia. La gente que tiene hambre de justicia no evita la confrontación. Más bien ama la confrontación porque quiere ser confrontado con sus errores, quiere mejorar cada día. Su mayor anhelo es ser mejor. Quien no tiene esto como un gran anhelo sencillamente evita que le digan sus defectos. Pero para quien su más grande anhelo es ser mejor cada día, no espera que se los diga, Él los busca, Él pregunta. Él anda preguntando a la gente cómo lo hice ayer, qué pasó hoy, qué te pareció cuando hablé contigo. Dime, cuéntame de verdad, qué piensas de mí, qué crees tú que son mis áreas débiles. La gente que tiene hambre de justicia no se permite ni por un segundo ser injusto y hacerlo malo, sino que anda a la cacería de sus errores. ¿Verdad que esto es un poco nuevo, ¿verdad? Es un poco nuevo. Eso no se ve cada día. Gente que tiene un anhelo de excelencia para Dios, que quiere ser un reflejo de la justicia divina. Eso es lo que el Señor nos está llamando, tener hambre y sed, ¿de qué? De justicia. Juan capítulo 4, 14, Jesús dijo, Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida también. Ahora está hablando de sed. La samaritana a quien Jesús le dijo esto, esta mujer tenía una sed espiritual tremenda, estaba sumergida en el pecado. Y Jesús le hace una alegoría del agua que ella estaba sacando en el pozo y le dice, ¿sabes qué? Si tú te tomas esta agua, tú volverás a tener sed. Pero si tú te tomas del agua que yo te voy a dar, o sea, mi mensaje, mi amor, mi salvación, si tú logras creer en mí de verdad, tú no tendrás sed jamás. ¿De qué sed hablaba Cristo? No de la sed natural del agua del pozo, sino de la sed espiritual. ¿Por qué hay gente que todavía es cristiana y sigue con la misma sed? ¿Por qué hay gente que está en Cristo y todavía se siente solo? Están en Cristo y no se sienten amados. Están en Cristo y no se sienten realizados. Están en Cristo y no se sienten plenos. No se sienten libres. No se sienten gozosos. Todavía tienen la misma sed de cuando iban al pozo. ¿Sabe por qué? La respuesta es que